Muy buenas a todos, este es el Rincón de Cabra, yo soy Cabra. En esta ocasión voy a hablar sobre cómo medir la velocidad de internet para saber si el proveedor nos está dando lo que nos promete y si nosotros mismos estamos midiéndola como corresponde. Así que si te interesa saber cómo se hace esto, quédate que lo hablamos a continuación de por estos títulos. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando nos funciona lento internet el Wi-Fi, por ejemplo? Bueno, el proveedor está andando mal una vez más y la verdad que hay veces que no es culpa del proveedor, otras veces sí, es el proveedor que anda mal, pero pasa que no tenemos contrato a cierta velocidad y cuando queremos bajar algo no nos funciona, no sabemos bien cómo medirlo, cómo saber si es culpa nuestra, si es culpa del dispositivo, si es el proveedor que está fallando. Bueno, la verdad que hay algunas maneras bastante sencillas de probar esto y sacarte la duda, así que yo te recomiendo hacer estas pruebas antes de llamar a tu proveedor para no andar reclamando algo que al fin y al cabo es culpa nuestra. Entonces básicamente tenemos dos tipos de conexiones, se pueden agrupar las conexiones cableadas y las conexiones inalámbricas Wi-Fi. Para hacer pruebas de velocidad, para ver si todo funciona bien, lo que recomiendo, número uno, es si podés deshabilitar el Wi-Fi del modem completamente y realízate una prueba de velocidad, pero con el cable de red, conectar un cable de red de la salida del modem a una computadora o a una notebook. Después hay muchas páginas, pero bueno, la más conocida se llama Speedtest, speedtest.net si no me equivoco, entras a esa página, haces la prueba por cable y el resultado va a ser muchísimo más certero que una prueba de Wi-Fi. Eso sí, trata de cerrar aplicaciones, cualquier cosa que tengas abierta además. No sé, si querés, inicia Windows a modo prueba de fallos con funciones de red y haces la prueba entrando a speedtest.net, le vas a iniciar y ahí vas a ver la velocidad de descarga y después la velocidad de carga. Bueno, después por el otro lado tenemos las conexiones inalámbricas. El Wi-Fi se divide en dos tipos de conexiones que son las 2G y las 5G. Si hacemos prueba de velocidad en las redes 2G, que son las más comunes, 2 GHz, lo que va a pasar es que esa prueba va a estar condicionada a muchas interferencias que hay en el aire. Las redes 2G son muy fáciles de interferir. Cualquier otra red vecina va a poder interferir en nuestra propia red y eso va a arrojar resultados negativos. Otra cosa son los electrodomésticos, teléfonos inalámbricos, todo eso va a interferir en las pruebas que hagamos. Así que igualmente la podés hacer. La distancia también influye mucho. Si vas a hacer una prueba de redes 2G, te lo recomiendo, parate a, no sé, un metro del módem, tirás la prueba 2G. Ahora, lo que es un poquito más certero es conectarte a la red 5G, 5 GHz. Bueno, cada vez más equipos vienen con estas redes, pero no todos los teléfonos, de verdad, poseen 5G. Si tu teléfono no lo tiene, te recomiendo conectarte. Vas a ver que la red 5G, el aspecto es mucho más amplio, va a ser más difícil que otros equipos interfieran con tu red y la velocidad de descarga va a ser mucho más pareja que si haces una prueba con 2G. Así que yo te recomiendo. Número uno, tirate una prueba con un cable de red, si no, probás con 2G y después con 5G. Si ves que el resultado no te convence, te podés bajar una aplicación que se llama Wi-Fi Analyzer, tú la bajás para tu equipo, para tu celular, y con esta aplicación vas a poder ver, te marca la señal, la fuerza y a su vez te marca el canal, en el canal que está funcionando tu Wi-Fi. Entonces hay 3 canales principales que son el 1, el 6 y el 11. Vos lo vas a ver en el gráfico, vas a ver todas las redes Wi-Fi que tengas para tu alrededor, pueden llegar a haber, no sé, 2, 3 redes, 10, 20 redes. Bueno, vas a ver con un gráfico y por niveles los canales como están saturados. Entonces vos vas a saber si tenés un montón de redes por acá ocupando el canal 11, bueno, vos te podés anotar en canal 1 o canal 6 y vas a ver que va a funcionar mejor porque va a estar más suelto. Bajaste la aplicación Wi-Fi Analyzer, vas a poder probar la potencia de tu red inalámbrica y a su vez los canales si están saturados o no. Así que en resumen, yo te recomiendo hacerte una prueba cableada siempre. Con el cable no hay interferencia, la verdad, y el cable de red es maravilloso, funciona re bien. Cualquier cable te sirve. Si no, prueba la red es 5G o si no, la red es 2G. Pero ten en cuenta esto. Si querés, primero bafate del programito que te comenté. Cuando veas que la señal esté al máximo y esté liberado el canal, ahí te haces una prueba. Si ves que no baja la velocidad que te prometieron, en primer lugar, reinicia el modem, déjalo apagado un ratito o velo a encender, hace la prueba de nuevo y si todo sigue igual, ahí sí, comunícate con tu proveedor y hacerle una consulta a ellos, pero ya vas a estar mucho más, no sé, vas a estar mucho más canchero con el tema. Vas a poder contestar si te hacen las preguntas, te van a decir, apaga el modem, vos ya lo vas a haber pagado, hiciste todas las pruebas que mencioné y bueno, vas a estar un poquito más, un poquito más canchero cuando llames. Te invito a visitar otros videos que tengo subidos al canal sobre redes, suscríbete, dale click a la campanita y nos estamos viendo próximamente. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.